Nobel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias por la invitación y por estar con nosotros aquí en Vibra en las mañanas. Eso de atrás es un cuadro hiperrealista. Yo juré que era una niña... ¿o es tu hija? El cuadro es súper realista. Es mi hija Ema, es un cuadro hiperrealista de un artista colombiano maravilloso que se llama Javier Caraballo. He hecho como 27 entrevistas y 25 les ha llamado la atención el cuadro. Es que está que yo decía, pero la niña, ¿ella va a estar allí parada todo el tiempo? ¿Qué le pasó? Claro, claro. Sí, yo en mis promociones pongo a mi hija ahí. Orgulloso, papá orgulloso. Claro, claro, claro. Mi amor, aprende. Por favor. Nobel, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vibra en las mañanas. Y bueno, empecemos hablando un poquito de silencio. Este sencillo que lanzaste ahorita el mes pasado. Un poquito esta canción de lo que trata, silencio. Qué fuerte, claro. Ya es el mes pasado. Salió hace tres semanas, pero es el mes pasado. Silencio es una canción que colegas tuyos de la radio me dijeron que es una canción de rock progresivo, lo cual es genial. Yo no tenía idea de lo que había hecho. Hice mi primera canción de rock progresivo. Sin querer queriendo. No, claro, porque surgió este motivo. A ver, yo desde chico en Argentina, en Buenos Aires, crecí escuchando a King Crimson, Rush, Yes, Water Report. O sea, un montón de grupos de rock, jazz, jazz progresivo. Rock progresivo, que ahora entiendo que se llama rock progresivo. Yo lo conocía como, no sé, como música cool. Claro, claro. Qué onda. Entonces, surgió esta cuestión en siete cuartos. Entonces, surgió eso y dije, wow, qué cool que está eso. Lo voy a guardar. Estaba en Perú, haciendo la voz Perú. Y guardé esa idea. Y después estaba yo con una idea de una canción que se llamaba Silencio. Esta cuestión de darle el corazón a alguien y que nunca te responda, ni siquiera como para mandarte al carajo. O sea, que no te diga nada. Como dicen los chicos hoy en día, te dejaron en visto. El famoso ghosting. El famoso ghosting. Tremendo ghosting. Entonces dije, bueno, hagamos una canción sobre ghosting. Y se me ocurrió involucrar a Tony Levin, que es una leyenda, un músico de los más importantes del mundo. Creador de King Crimson, cofundador de un montón de grupos. Y, de alguna manera, el instrumentista más famoso que toca el stick, el Chapman Stick, que es este instrumento maravilloso, que es una especie de guitarra y bajo al mismo tiempo, con una cuerda central gordota, y que yo lo había visto a él tocándolo con Peter Gabriel desde toda la vida. Ese estilo, ¿qué es esa locura? Entonces, en el 2008, conocí a Tony, estuvo en mi disco uno no es uno, grabando el Chapman Stick. Es más, debería poner eso como un TVT, para que la gente vea cómo es increíble. Y lo conozco hace 15 años, es un amigo. Siempre que iba para México me hablaban, tomábamos un café, comíamos. O aquí en Los Ángeles, cuando viene también, me avisa. Gracias a él, conocí a Peter Gabriel. Atrás del show de él en México, del Foro Sol. Y yo estaba como quinceañera conociendo a mi ídolo, Peter Gabriel. El punto es que es un genio. Y en esta canción, fue una bellísima idea que el universo me mandó, de que sea el músico invitado, el artista invitado. Porque en este disco, en este disco de alguna manera, los artistas son músicos. Los artistas, como debe ser, y como siempre ha sido, los músicos invitados son artistas de su instrumento. Y entonces son mis featureings en este disco. Son todos músicos. La Tony Levin, Jeff Babcock, David Levira, Molly Miller, un montón de gente súper grosa. Y esta canción tiene que ver con eso, ¿no? Con esta desesperación de no saber. De no saber. O sea, cuando le das el corazón a alguien, cuando le demostras tus sentimientos, y que te hagan un ghosting, ni siquiera te digan, no me interesa. Por lo menos decirme... Claro. Fuck you. Sí. Decime algo. Sí, sí. Cuando no te dicen nada, qué fuerte. Entonces, es la desesperación del protagonista de no saber qué pasó. Claro. Y por eso, al final, toda esta cuestión así como de triste resignación, donde ya pasa el quilombo, y es una especie como de momento de ingravidez, que me encanta lo que pasa al final, donde está el solo de Tony. Es decir, que bueno, nada. Ahorita también me estás dando una pincelada. Yo creo que de lo que también vamos a escuchar, de los artistas también que tienes invitados en lo que va a ser. Siempre lo supe que va a lanzar este nuevo álbum en el 17 de mayo, si no estoy mal. No, fíjate que aquí lo lindo de ser un artista independiente con mi propia plataforma es que ayer tomé la decisión de que... Porque muchos fans estaban comprando el disco en preventa. Sí, sí, sí. Pero me decían, pero es que es una tortura. Es para hasta el 17. Lo queremos escuchar ya, lo queremos escuchar ya. Y yo me puse a pensar y dije, claro, estoy torturando a mis fans, porque imagínate ir a comprar un disco, un CD, en las viejas épocas, ¿no? Así sí. Y que te digan, no puedes abrir el plastiquito hasta dentro de un mes. Entonces dije, tienes razón, tienes razón, nos estoy torturando. Entonces le dije a mi equipo, abran esa vaina, abran esa vaina ya, disponible ya, y todos están escuchando el disco y el que sea... Y hoy ya hubo como cinco o seis compras, entonces los que compran... Ya está a la venta. Claro. O sea, ya está a la venta. Ya está a la venta. Ya está a la venta. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está disponible enterito, exclusivamente en mi propia plataforma, NS Music. No hay que... Dice como que los fans, el pueblo se ha pronunciado y hay que darle al pueblo lo que exige. Totalmente, tengo un grupo de Telegram, aparte con mis suscriptores anuales, entonces me dicen un montón de cosas lindas y yo los mantengo al tanto. Donde soy más real es en ese grupo de Telegram, porque de alguna manera es así, ¿no? Es como con familia extendida, que te relajas y dices las cosas como son. Está buenísimo, está buenísimo. Noel, ahorita que también me estás hablando de NS Music, esta plataforma tuya, bueno, ¿cómo también haces la idea? Porque es que ya estás de todo, o sea, tienes la plataforma, haces, grabas, produces, mejor dicho, es que ya no quieres hacer, quieres hacer es todo. Es como el último pasito que me faltaba para la independencia total. Ya está. La independencia total de un mundo que estaría buenísimo, que sea un poquito más equitativo. Vamos, hablando del mundo musical, el mundo general, es una copia de eso. O sea, es consecuencia de una cosa de la otra, ¿no? El mundo musical no está desligado de lo que pasa en el mundo real también, del mundo. Pero en este mundo musical, que es el que me atañe, y sobre todo ahora que tengo Dynamo Producciones, estoy firmando muchos artistas, y sobre todo son colombianos, ¿no? Tres de mis cuatro artistas ya firmados son colombianos. Jesús Molina, que vamos a hacer un desincerejo Colombia para el mundo, que ayer firmamos el contrato para un disco que va a ser importantísimo en su carrera, con unas leyendas de la música. Sujei Torres, que está en Bogotá, Daniel Riaño, de Valladupar. Me voy a juntar con Meribella también, que hace una cosa súper interesante, la parte indígena colombiana, que me interesa mucho explorar con ella, es increíble. Mucho Colombia, mucho Colombia. Eso te iba a decir, porque aparte con la disquera también, o sea, es que en este todo que hablábamos de que ya has creado este mundo, el musical, en donde está el complemento de todo, que también está en la disquera, que también te aparenta un poquito de esos artistas, que yo creo que también es darles espaldarazo, que de pronto, bueno, todos los nuevos artistas siempre están tocando esas puertecitas, y encontrarse contigo ha sido una oportunidad muy grande, ¿no? Totalmente, no, y aparte es que es un momento donde, si para nosotros que tenemos esa bendición de tener tantos años de carrera, el apoyo de ustedes, del público, Soldados, gracias a Dios, Sin Mandera, que es como, para Leo, para mí, nuestro motor de muchas cosas, si tenemos esa bendición, y a veces qué complicado que es, en este mundo que tendría que ser más fácil para los jóvenes poder generar sus fans inmediatos y vivir de la música, pero es cada vez más lejano, cada vez más difícil. Las plataformas convencionales y las disqueras convencionales no han cumplido en gran mayoría el objetivo. Las disqueras casi de nunca, pero las plataformas surgieron con esta narrativa de empoderar al artista ante el abuso de las disqueras y poder generar un contacto directo con los fans, pero no se ha cumplido ese objetivo, todo lo contrario, hay una completa saturación de información cada viernes, 7.000, 8.000 canciones cada viernes, nadie sabe para dónde voltear, y hay números inflados constantemente, es la única manera de, más o menos, darte a conocer, inflar números ilusoriamente y tramposamente, porque son cuartos llenos de celulares dándole play a una canción para tener mejores métricas, mejores números, es todo un asco, la verdad es un asco. Ya basta de ese sistema que no sirve, necesitamos regresar a la realidad, a un corazón, a un fan que escucha tu disco, que dice, lo compro, soy dueño de tu música, es mío. Cuando tú compras un disco, lo escuchas, lo escuchas realmente, porque hay un acto de amor, de comprar un disco, de darle 50 minutos de tu tiempo, de tu atención, en estos tiempos tan alienados que corren, la gente no tiene ni 5 segundos de atención de nada, darle 50 minutos de atención a algo, es como una especie de acto de amor impresionante, pero solamente ocurre cuando compraste ese disco, y es tuyo. Y ok, ahora escuchas 3 canciones y en la noche me lo echo entero, en el auto yendo para la casa, o whatever, es tuyo, lo escuchas por el resto de tu vida. En un mundo digitalizado, obviamente la idea sería que tengas mi vinilo, que tengas mi CD, que todo eso va a estar disponible en noeljagres.pan, pero en un mundo digitalizado, la realidad y lo cómodo de la accesibilidad de la tecnología, que es maravillosa, es que lo tengas digital. Entonces lo hemos planificado de tal manera que lo tengas digital, con un bucle precioso, con todas las letras, los créditos, quién tocó cada quien, el personal, los músicos, todo, todo, las fotos impresionantes de Mayra Ortiz, una chilena mexicana que vive en México, que hizo un trabajo excepcional de diseño y todo. Entonces, todo ese amor, un año de mi vida, de mi trabajo, de mi producción, esa inversión de tiempo, de amor, todo eso está en ese disco. Y en ese acto de amor, yo te lo ofrezco. Como es tan especial, era una locura tirarlo ahí, a ese mar de información sin sentido. Mejor tenerlo aquí, en este lugar especial, invitarlos con mucho cariño a esos 10 millones de fans que me siguen en mis redes sociales y en mis plataformas, decirles, aquí está, aquí está esto que atesoro tanto. Sean bienvenidos a disfrutarlo y ser dueño de mi trabajo. Claro, y eso que también estás diciendo es muy importante. Aparte, yo creo que, bueno, es tan grande el poder de la industria que no ha permitido que los artistas hagan ese paro, esa denuncia, ese alto, en esto que está maquinando, que tú dices ahora mismo, que yo creo que no todos los artistas se atreven a decirlo. Y más que denuncia, más que denuncia, más que denuncia, es decir, a ver, eduquémonos, vamos a decir lo que es, vamos a hablar de la realidad. El público no sabe cuál es la realidad. El público, a ver, yo soy un fanático de Apple Music, me encanta, me encanta. Yo le digo a Siri, búscame tal canción, pum, me la toca a mi Apple Music. La accesibilidad de la tecnología es espectacular. Amo mi suscripción con Apple Music. No me malentiendan. La tecnología y la accesibilidad de eso es espectacular. Como usuario es maravilloso. Yo lo entiendo perfecto. Si yo soy un usuario, lo entiendo perfecto. Pero no le estoy ayudando a ninguno de los artistas que estoy dándole Play, no me estoy ayudando ni a mí. Ustedes piensan que me están ayudando con un Play ahí. No, lo que pagan son 3 centavos. Ojalá fueran 3 centavos. Es 0.0039 centavos. Olvídate. Olvídate. Es un chico nuevo intentar vivir de los streams es como, es una quimera. Es imposible. Entonces hay que cambiar. Hay que cambiar esto. Yo estoy, de hecho, dispuesto a hablar con las plataformas si es necesario para que recapaciten. Porque aquí no se trata de dejar de usar la tecnología. Aquí se trata de que haya una mejor circunstancia para los músicos, los creadores de contenido. Con mi ejemplo, espero mostrarles que por eso Rubén Blades me dio ese espaldarazo que se lo agradezco tanto públicamente y privadamente. Me posteo en todas sus plataformas esto que estoy haciendo porque él también tiene su propia plataforma. Hay varios artistas como Arjona también que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Lo que intento hacer es hablar del asunto, concientizar al público y decirle, si querés realmente apoyar hoy a tu artista favorito, regresar al disco es vital. Volver a ser dueño de tu música es vital porque el tema plataforma no funciona. No funciona, no cumple el objetivo de motivar, de apoyar y de generar que los músicos puedan vivir de su arte. Y lo que te estás diciendo, como de pronto ese cambio a la plataforma como tú lo estás haciendo con la tuya, ¿podría ser de pronto una salida, crees? También como de... Claro, bueno, yo tengo la fortuna, la bendición de poder invertir en mí mismo una cantidad interesante de dinero y hacer mi propia plataforma, que no es barata, pero tampoco es guau, qué cara, pero está bien hecha y tengo a mi personal y a mis ingenieros y a mi equipo que tienen sus sueldos y tengo la bendición de poder tener una estructura que puedo mantener con ya mi carrera y con mi gira. Pero también soy consciente de que a los artistas de Dínamo, por supuesto que les voy a ayudar para que la tengan, pero también soy consciente que en esto tenemos que ir todos juntos. Por eso ya estoy platicando con algunas personas de plataformas para decir, a ver muchachos, ¿qué pasa si volvemos a vender discos digitales y generamos una realidad para los artistas que así lo quieran y elijan esa opción? Bueno, tener de vuelta un artista nuevo que tenga la bendición de tener mil fans en el mundo que le compran su disquito no sabe la diferencia que va a generar. Muchísimo. Ahorita también hablamos de la conexión con Colombia precisamente con el cuadro maravilloso que tienes detrás de las espaldas con tu hija bellísima, con Colombia, los artistas colombianos también que dices que están firmados con tu disquera. ¿Cuál crees que es esa conexión tan especial que te hace nuestro país contigo, con Colombia, que te conecta tanto? Posiblemente en alguna vida habré sido colombiano, quién sabe, ¿no? Somos de todas partes, somos ciudadanos del mundo, seguramente somos todos viejos, viejas almas, ¿no? Yo creo mucho en que hemos vivido muchas vidas, hay lugares que uno llega y uno dice, hay una familiaridad aquí, 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 aquí. Y me pasa, me pasa con varios países, me pasa en Perú, me pasa en Colombia, me pasa en Venezuela, me pasa en Argentina, en Chile, me pasa en México, me pasa... En España me pasó, ahora que fui de gira el año pasado, sentí una cosa más que nunca. Había ido 18 años atrás y esta fue mi segunda vez y esta vez como que sentí una cosa muy fuerte. Somos de todas partes, pero con Colombia específicamente hay mucha onda, hay mucho cariño. Un programa de televisión que hice hace un par de años, yo creo que potenció un poquito porque ahí me pudieron ver un poquito más en esta faceta de profesor de canto, de ser humano, riéndome, payaseando, llorando. Entonces, cuando el público te humaniza y ve lo que eres y yo lo que ves es lo que hay. En realidad soy bastante auténtico todo el tiempo, no se me da esto de caretear. Entonces, supongo que eso lo valoraron mucho. El colombiano es muy así, valora mucho eso. Esa es mi sensación. Y sí, sí, se ha convertido Colombia en un país en las redes sociales, siempre está ahí, en los primeros tres lugares de todo. Bueno, y hablando precisamente de nuestro país y esta conexión aparte también de Sin Bandera que también me decía solamente que siguen con ese proyecto musical tan bonito de tantos éxitos y de tantos años. Los conciertos también que vamos a tener en nuestro país el 7 de junio en Medellín y el 8 de junio en Bogotá, que van a ver también un poquito los asistentes. Sí, qué emoción regresar con Sin Bandera una gira preciosa, se llama Frecuencia, un disco increíble. Se los recomiendo en todas las plataformas. Con Sin Bandera todavía no hicimos este video músico. Espérate, espérate, que ahí voy, ahí voy para allá. Eso va. Noel, para finalizar, por favor envíale un saludo a todos los oyentes de Vibra para que escuchen y sé tú también nuestro DJ invitado para que nos presentes Silencio para ponerla a sonar ahorita a la emisora y por supuesto para que estén pendientes y no se pierdan estos conciertos en Medellín y Bogotá en el mes de junio. Qué emoción, qué emoción. Nos vemos en junio, mi gente linda. Voy a estar promocionando Hashtag Siempre Lo Supe este nuevo disco unos días antes de los shows con Sin Bandera, no se los pierdan. Y esta canción con el gran Tony Levin se llama Silencio forma parte de este disco maravilloso que ya está disponible a la venta en nsmusicnoelshagri.fan Si te suscribes lo gana, el disco ya está incluido. Qué mejor. Ya está. Ya está. Muchísimas gracias, gracias de verdad por el tiempo, gracias por el espacio. Obviamente sabes que como tú lo has dicho estás en tu casa siempre, en Vibra, siempre estamos ahí también muy de cerquita con ustedes, contigo, con el grupo con Sin Bandera y bueno, gracias de verdad por el espacio. Buena Vibra, papá, buena Vibra. Gracias. Chao.